como les comenté en el vídeo anterior dije que iba a mostrar cómo hacer la reparación de un marcador de chital ya que en estos es poco lo que se puede hacer pero podemos repararlos en muchas ocasiones esto padecen de dos cosas una que la parte aquí donde va la resistencia que corre se llena de carboncillo que hace que no haga un buen contacto lo que es el marcador esa es una de las fallas que dan principalmente y lo otro es de que lo que es la parte aquí del contacto se daña se corta se quiebra o como en este caso lo que ha sucedido que que ha perdido presión en la parte donde va el contacto hoy se ha ensuciado una de las maneras de cómo comprobar si la resistencia de esto está totalmente bien es realizar un es de probar con la con el tester en la parte de ómnios la parte de la resistencia si se fijan esta resistencia no es como la metálica que les mencioné la última vez sino que es es una resistencia una resistencia que es como de grafito en esta parte de aquí entonces si media vez esa resistencia se ha cortado ahí si ya no tiene reparación lo que es el marcador les mostraré cómo probar la resistencia ya que si media vez la resistencia está en buen estado van a poder prácticamente realizarle cualquier reparación porque es lo único que no se puede reparar verdad si la resistencia se ha cortado en estos casos vaya en este caso lo que haremos será si se fijan en esta parte de aquí viene lo que es el negativo viene el negativo de lo que es la pastilla es donde pasa por todos estos fines pero antes de eso si pueden ver de una manera minuciosa ese es un solo es una conexión que pasa por esta parte donde es como unas pequeñas resistencias entonces para poder medir correctamente si no se ha cortado lo que realizaremos será esto colocar una punta de nuestro tester o voltímetro en la escala de ohms normalmente estos no vienen a mayores de 200 ohmios la mayoría de marcadores así de que lo único que haremos será poner nuestra escala de ohms en 200 o 1000 ohmios una escala baja y colocaremos una punta de nuestro voltímetro en esta parte de aquí iremos colocándola en los diferentes puntos que aparecen en esta parte de aquí arriba si la resistencia está totalmente bien llegará hasta la parte de arriba y no medirá cerca de 100 a 120 ohms no está cortada ya que si media vez estuviera cortada pues ahí sí como les menciono ya no se puede realizar ningún procedimiento tendríamos que reemplazar totalmente lo que es esta pista pero como les digo lo único que tienen que hacer es poner su tester en ohms colocar la punta del tester en esta donde ella hace su aterrizaje a tierra y ir probando en cada uno de esos puntos de ese digamos 1 2 3 4 5 y les tiene que ir marcando un homeaje diferente hemos colocado lo que es una punta de nuestro multímetro en la parte del negativo de la resistencia y lo único que iremos haciendo será colocando la otro el otro extremo de nuestro multímetro los diferentes puntos que les mencioné verdad los cuales son estos y podrán ir viendo de que se va a generar una resistencia mayor cada vez que se va a colocando empezaremos en esta parte de aquí aquí no está marcando tenemos 18 ohms en el próximo punto tenemos 23 ohms y vemos cada vez más arriba tenemos aquí 35 ohms tenemos esta parte de aquí marca 40 en este caso marca 69 ohms 68 y en el último punto marca 94 tenemos una resistencia de 106 ohms en total como les mencionaba verdad si uno de estos puntos estuviera cortado ya que es una resistencia es una sola resistencia esta pieza de esta baquelita ya no podríamos hacer nada porque eso es algo que no se puede reparar lo otro queremos en este caso ya que hemos confirmado que la resistencia está totalmente bien será este limpiar lo que es la pista como les mencionaba se genera un carboncillo a la orilla y lo haremos ahorita en este caso con mucho mucho cuidado es de hacerle para no dañar la pista o cortarlo en este caso en este caso lo hago con este tipo de cuchilla improvisada este con mucho mucho cuidado es de hacerle para no dañar la pista o cortarlo en este caso tenemos totalmente limpia la pista donde pasa el contacto lo próximo que haremos será limpiar el contacto en este caso yo lo que hago es levantar con mucho cuidado ya que la idea no es estropear 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 la el contacto así de que lo levantamos con mucho cuidado y levantamos la parte donde va el contacto en unos casos esto se puede retirar en este caso este ya no se puede 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 realizar así de que lo limpiaremos en este caso lo que haremos será esto viene a presión levantaremos lo que es este aparte donde va el contacto hacia arriba con mucho cuidado vamos ladeando lo que es esta pieza para hacer de que salga hacia afuera y poderle dar un poco de presión en otros casos yo he visto personas que no sacan verdad ok entonces en este caso lo que haremos será retirar hacia afuera mucho cuidado mucho cuidado recuerden de que en la mayoría de casos viene soldado este resorte en esta parte de aquí el que hace el contacto hacia la señal donde va el marcador y esta basecita va a presión verdad entonces lo que haremos será muy sencillo levantamos esta parte de aquí y le damos presión hacia abajo desde atrás de esta parte de aquí le damos presión para que cuando lo volvamos a colocar en su posición ya tenga mucha presión sobre la parte de la parte de la parte de la pista recuerden en este caso tienen que andar hacia afuera con mucho cuidado con un desarmador o algo haciéndole fuerza de lado a lado y hasta que salga y le daremos presión en esta parte de aquí para que haga un mejor contacto en este caso ya le dimos presión volveremos a colocar lo que es la posición en la que estaba el marcador haciendo presión hacia adentro ok en este caso ya dimos presión a lo que es el contacto se pueden observar hasta se recuesta la parte donde va el contacto con eso ya sabemos de que él hará una buena presión y probaremos con nuestro multímetro no haya saltos en el marcador para que así nos deje de marcar me preguntaron la vez pasada una de las fallas que era esto y una de las fallas recurrente en esto cuando los marcadores son digitales puede aparecer como nivel bajo del combustible puede ser un momento que esté marcando totalmente bien lo que es el medidor y caiga la aguja hacia abajo puede haber saltos pequeños depende del tipo de marcador es una de las fallas más comunes que presentan esto en este caso esto lo que sucedía es de que llegando a la mitad o a tres cuartos dejaba de medir y de la mitad hacia arriba empezaba a marcar nuevamente así que es el recuerden amigos suscribirse al canal y pueden poner sus consultas o comentarios en la parte de abajo del video y también me pueden hacer lo que son sugerencias para poder mejorar el canal y también posee algún video en especial que les gustaría que subiera así que amigos hasta aquí con este video y hasta la próxima chao y